Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso cubrebocas de Mimi Mouse. También lo pueden hacer de Mickey Mouse si no les gusta. Si es para niño, pues nada más no le ponen las bolitas rosas, pero está súper divertido y muy muy bonito. Vamos a mirar cómo hacerlo, ¿ok? Hola, para hacer este cubrebocas, es como, esto es para una niña de 5 o 6 años, ¿ok? Estoy utilizando dos pedacitos de 7 pulgadas que en centímetros vienen siendo 18 centímetros por 13 centímetros en pulgadas son 5 centímetros. 5 pulgadas, perdón. Estos son los que van a dos pedacitos de estos, dos rectángulos. Y vamos a ocupar otro de 7 pulgadas en centímetros son 18 centímetros y de 6 y medio de la parte de enfrente, ¿ok? 6 y medio pulgadas que en centímetros vienen siendo 17. También vas a necesitar, vas a imprimir una hoja así como esta y lo vas a poner aquí, en el centro. A marcar. Vamos a marcarlo. Si yo lo dejara solo así, sería Mickey Mouse, pero como es para una niña, que por cierto no saben que se los voy a enviar, va a ser una sorpresa para ellas, pero les guste, lo voy a hacer Mimi Mouse. Y para hacerlo Mimi Mouse, lo que voy a utilizar, voy a utilizar un penny para hacerle bolitas. Con lo de la costura van a ir más cortas, ¿ok? Ya que lo tienes aquí, vas a recortar los guantecitos. Lo vuelves a poner en su lugar y le das. Ahora vas a cortar la nariz. Ahora vas a cortar la nariz. Quitas este, lo acomodas en su lugar. Ok, ya lo tenemos así. Ahora. ven. Acabandolos bien. En su lugar. Las manitas. ok aquí corto esta manita pero aquí vamos a cortar donde van los deditos ahí y la ponemos está en su lugar subrayamos primero las partes de arriba que es esto así así y así que ahora le damos un dedito dejamos uno primero y quedó la otra acá abajo qué esto de aquí ya lo cortan corte estas partecitas de aquí lo estoy haciendo de esta forma porque es la forma más fácil que ustedes pueden hacer un dibujo y les queda exactamente el tamaño nada de que un dedo me salió más grande o que esto no porque aquí van ustedes rayando a como está mucha gente los calca pero si no tienen calca es de la manera más fácil de que lo pueden hacer si se dan cuenta ya está formada las manitas y vean así ya ustedes les en la rayita está donde van más o menos aquí y ahora ya lo tenemos ya está rayado ahora van a empezar con el color que ustedes quieran yo voy a empezar con la carita estoy usando estas pinturas yo las conseguí en méxico en las tiendas donde venden cosas para artesanías donde venden también en las parisina en la moda telas aquí en eeuu la verdad no las he buscado no sé dónde las podrías encontrar pero en walmart hay unas que son para telas son buenas pero yo la verdad no cambio ninguna ni quiero intentar otra por estas porque éstas son súper buena esta marca la verdad las lavas y se te cae en otro lado ya ya ahí quedó porque no se te va no lo vas a poder quitar que estoy usando esos dos colores que viene siendo el amarillo piel y el otro es castaño claro los pinceles que estoy utilizando son de la marca condo nada 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 lo que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos para la parte de atrás. Y ya tienen la bastilla aquí. Les he hecho una bastillita. Las vamos a planchar. Voy a hacer un poquito más la plancha. Mientras les voy a... Tengo también dos pedacitos de elástico. Son súper delgaditos. A verdad no sé qué tamaño son, qué de grueso, pero miden 6 pulgadas. En centímetros son 16 centímetros. Ok, ya tengo la bastillita. A esto les vamos a hacer dos... Uno a cada uno. Haciendo un doblez. Ok. Ok. Ahora esta. Le vas a poner un doblez aquí. Se agarra más o menos doblez. Y la vas a subir como casi un dedo antes de llegar hasta arriba. Lancho las orillas porque si le pegas a la pintura... Te puede quitar. Le hice por atrás. Miren, todavía quedó un poquito fresca. Lo mismo vamos a hacer aquí, pero a lo contrario. A lo contrario es así, hacia abajo. Y lo voy a planchar por atrás también para que no me... No le voy a dar muy fuerte. Ok. Ya la tenemos así. Vamos a ponerle unos alfileres. No lo hagan hasta acá porque cuando le cosen pueden agarrar los alfileres y quebrar la aguja de su máquina. Ok. Ya lo tenemos así. Vamos a poner nuestro elástico. Y también lo vamos a agarrar con un alfiler. Cuando los alfileres ya la cabecita del alfiler, esto de aquí, este que no entra, mejor quítalo porque te puede dañar tu tela. Mejor tíralo. Ok. Está. Está por el otro lado. Ok. Así. Y ya que lo tenemos así. Y vamos a utilizar estos, pero lo van a poner el lado derecho hacia aquí, hacia arriba. Así. Y el otro lado también, por el lado derecho así. Que les quede al ras de estos. Los de abajo. Y lo van a empezar con alfileres. Algo así. Se pueden poner más si gustan. Que depende de cómo ustedes se sientan capaces de coserlo. Ahora vamos a la máquina para coserle todo el borde. Si gustan, le pueden poner un zig zag todo alrededor, pero hasta que se aseguren que está bien cosido el otro y que no agarraron algo que no querían que se cosiera. Ok. Los alfileres. Ahora vamos a voltearlo. Si se dan cuenta que tiene aquí una bolsita. Esa bolsita es para que ustedes pongan otro cubrebocas que realmente les cubra bien. Miren, esto solo es para adornarlos. Para que los niños quieran usarlos en la escuela porque si no, así ya se sienten más divertidos y los van a querer usar. Miren, así nos quedó este cubrebocas. Esta es una medida para una niña de 5. Como de, bueno, puede ser de 4 a 8 años o 9. Está súper hermosa. Miren, ahorita vamos a poner solo el maniquí y a ver cómo se miren el maniquí. Gracias por acompañarme hasta el final. Miren, así nos quedó este hermoso cubrebocas para niños. Incluso lo podemos hacer para un adulto también. Si nos gusta mucho la Mimi o el Niki. Espero les haya gustado este video. Se suscriban a mi canal y déjenme comentarios. Buenos o malos son aceptables. Y como les digo, eso es nada más para que ustedes le pongan su propio filtro adentro, su propio cubrebocas. Nada más es un adorno para que los niños, yo sé que esto de la pandemia no es un juego ni nada. Al contrario, es algo demasiado serio y esto es para que los niños se protejan. Y vayan cómodos a la escuela felices con algo súper súper divertido, ¿ok? Muchas gracias por quedarse hasta el final y suscríbanse a este canal. Denle like.